y qué vamos a hacer ese hielo hoy vamos a ver si cogemos un cocino que se ha metido ahí y no hay quien lo fa que el cocino ¿Quieres algún mocetón para trincar alrededor? ahí está, ahí está ahí está no, no te metas tiramos no te metes 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No mucho! ¡Mira! Está ahí el pico que me cayó! ¡Vale! ¡Mira dónde hay pelota! Una pelota de goma, ¿no? Mira, mira, ensérala para acá. Esta no está quemada como la del otro día. ¿Te acuerdas? Esta está bastante bien. Está un poco deshecha de la humedad. ¡Vale! ¡Vale! ¡Pone a mí ya lo ve! ¡Vale! 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 Ezequiel ha entrado! Y ha salido. Y nos va a contar un poquito lo que ha visto. Pues nada. La bajada la habéis visto, que es una rajita ahí. Después abajo se abre bastante. Es una galería que te puedes poner de pie. ¿Te puedes poner de pie? Sí, parecía más pequeña al principio, pero... ¿Y de ancha que puede tener? Es como las que hemos estado, sí. Dos metros, por ahí. Sí, no llega a dos metros. Dos metros. Un ochenta de anchura. Cinco metros, más o menos, de profundidad. Y al final del top, pues tiene un desprendimiento. Y ya no ha podido seguir porque estaba muy mal. Estaba muy estrecho ya. Y se veía de una pared ya. Se veía de una pared hasta el fondo, ¿no? Sí. Y después la roca que había era este tipo de roca. Esta. Que mira. Que te pone las manos negras, ¿no? Es muy frágil. Se parte con nada, mira. ¿Ves? Se parte. ¿Con carbón o...? Y por dentro es blanca, mira. ¿Cómo es? Es muy frágil y dentro tiene mucho desprendimiento. Bueno, los... Pues nada. Y ya está. Y después hay muchos huesos también. Huesos de este tipo. No sé si son de qué animales. No parecen humanos porque son cortitos. Muy bien. Y nada. Tercera parte y de momento lo vamos a dejar. Ezequiel pudo bajar porque es un tío fino y muy aguerrido. Pero vamos. José María y yo no entramos por ahí. Hay que quitar ahí alguna piedra más, pero tenemos miedo que se caiga. Entonces, de momento lo vamos a dejar así. Pues nada. Seguimos buscando más cosas. Más misterios ocultos aquí en Ceuta. No seal. Cuídos para ir.